hola despistas aquí tenemos una fantástica maravillosa lambretta 150 li es una excepción en el taller nos la traída un cliente que viene desde ciudad real esta mañana se ha hecho todo el viaje y ha querido llevarla él personalmente porque esta es la joya de la casa por fuera como vemos la moto está muy bien pero como nos ha pasado con la 150 s que os hemos enseñado ayer por dentro lleva bastante cositas ahora os voy a enseñar como como he hecho por dentro de la lambretta de aquí vamos a abrir el cófano de aquí se quita el cófano del motor así de esta manera y luego aquí tenemos una parte donde van donde va por ejemplo podéis meter la herramienta enséñalo cristian por dentro aquí se puede meter toda la herramienta y hay mucho espacio filtro del aire está aquí y de aquí se conecta al carburador cilindro el ventilador y aquí tiene el depósito de la gasolina os la voy a enseñar del otro lado y os voy a enseñar un poco cómo está la moto aquí podemos ver que también la instalación eléctrica está un poco regular pero vamos del otro lado que os voy a enseñar cosas más importantes también este cófano se abre como el otro así girando esto y se saca y aquí la primera cosa que podemos ver que todos los cables y fundas llevan esta cinta esta cinta y esto es porque los cables la fundas están muy en muy muy malas condiciones entonces a esta vespa además de los trabajos mecánicos que le vamos a hacer también habrá que hacerle trabajos de para sustituir cables y fundas os lo voy a enseñar también por aquí mira cristiana aquí aquí se ven las fundas y están muy muy antiguas la moto nos ha llegado esta mañana el cliente nos ha dicho que estaba parada de un tiempo y que arrancaba pero le hemos dado la pata de arranque y lembra que patina finalmente hemos sustituido la bujía le hemos dado un poco de spray arranca motor arrancado con mucha dificultad nos ha costado casi media hora arrancarla pero hemos tenido que empujarla porque con la pata de arranque patinaba patina lembra que y no hemos conseguido arrancarla con la pata así que le hemos le hemos empujada arrancado pero bueno también habrá que darle una buena revisión también al carburador y al depósito porque mira que cristian mira cómo está el filtro de la gasolina que ves tiene todo este residuo de óxido y también la gasolina está muy oscura que se ve todo el residuo y esto viene del depósito así que la alambre está está muy muy bonita por fuera como podemos ver y yo os he dicho lo mismo que nos ha pasado con la otra con la vespa 150 que nos ha venido pero evidentemente tiene bastante problemas por dentro porque se ha restaurado por fuera han hecho un buen trabajo ahora ha venido ha venido aquí y nosotros vamos a meter manos y a dejarla bien de motor y cliente no nos ha pedido una elaboración no se ha pedido que la que la alambre está corra nos ha pedido que por lo menos vaya como cuando la estrenaron no hace más de 50 años cuando salió de fábrica también nos ha contado una cosa curiosa y que esta vespa él se acuerda de esta lambretta él se acuerda de cuando era pequeño y que la tenían en el pueblo y él siempre iba a montar en esta lambretta y que la tenía un señor y que iba iba pinchando a la gente se iba de una casa a la otra y iba a pinchar los medicamentos y él siempre se acuerda se acuerda de ésta y se acordaba de esta cosa hasta que ha llegado el momento que ha conseguido comprársela y estaba muy muy ilusionado de esto así que nos vamos a meter en manos a la obra no os enseño más detalles de la de la lambretta porque lo voy a hacer día a día poco a poco que vamos trabajando con ella así que ves pistas nos metemos también con la competencia y así que os vamos a enseñar unas cosas nuevas chao